Y Winder ya pide para volver, para reagrupar nuevamente la línea de tres en el cuadro norteamericano. Buscaba Juan Cruz de los Santos, corre Anderson Duarte, ahí la protege, quiere girar, se la saca McLean. McLean atrás para Winder, le da Justin Chi al sector de Cowell. Hay falta del número nueve, hay unas cuantas faltas de Estados Unidos y esto le permite a Uruguay respirar básicamente. Sí, ya Uruguay empieza por lo menos a taparle la posibilidad de los cambios de frente, que se dieron mucho en el arranque del partido, de los centrales y del propio Halliday jugando con Willey, el número tres, el lateral que cruza permanentemente a la mitad de la cancha y que llevó a que Chagas tuviera que empezar a tener más atención por la banda derecha. Brandon Craig, ahí va el cinco, le sale un pase rastrero y encuentra a un compañero, a Diego Luna, el diez, Caleb Wiley, espera Cowell, Vargas, McLean, Luna, atento para recuperar esa pelota Nacho Sosa, juega para Rodrigo Chagas, traba y gana. Maturro, pega Maturro, la juega Duarte, va para Juan Cruz, se viene el once, remete Juan Cruz, va Uruguay por el primero, va Juan Cruz, al medio, Duarte, ¡gol! 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 De la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma, del hombre de Tacuarembó, revienta Uruguay, revienta Tacuarembó, lo hace Duarte, Uruguay uno, Estados Unidos cero, qué delicadeza el pase de Duarte, Juan Cruz al medio, y gol del siete. Y se juntaron Duarte, y notable Juan Cruz de Los Santos por afuera, gana muy bien el duelo directo, levanta la cabeza y lo busca por adentro, y luego Duarte llegaba, la empuja, él la inició y él la terminó, Anderson Duarte, pero notable el putero izquierdo de Uruguay, de Los Santos para el desborde, un gol que tiene que dar confianza, alegría, solidez, y empezar a aprovechar mejor los espacios. Es el segundo de Anderson Duarte que venía de convertir frente a Gambia en octavos. Fabricio Díaz, atrás Facundo González con Randall Rodríguez, dígame. Nico Siri es el que se viene en Uruguay. Bien, vamos a ver quién se va en Uruguay. Va a entrar el único delantero que tiene a disposición el DT en el banco. Gordon Montedeo City Torque, Facundo González. Maturro, ahí va Maturro, el lanzamiento para Duarte. Craig, atento, la manda el 5 hacia adelante, viene bajando Maturro, Nacho Sosa, se perfila, va, se la ciba sobre la raya. Sigue Nacho, juega para Juan Cruz, viene de Los Santos, la pifia, gol, 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 gol de Uruguay en contra, gol de Uruguay en contra de Winder. ¿Cuánto trae esta jugada? ¿Cuánto trae este gol? ¿Cuánto alivio? Aire fresco, Uruguay saca dos de ventaja. Uruguay 2, Estados Unidos 0. En el fútbol también hay que tener un poquito de traste. Hay que ligar un poquito, Fede. Sí, pero para eso tenés que meter la pelota en el área. Y para eso tenés que tener un zurdo como Juan Cruz de Los Santos, que fue hasta adentro, que picó, que llegó, que desbordó, que la puso. Y es verdad, en el cierre Winder se lleva la pelota puesta y se le mete dentro del arco. Un gol que tiene que dar mucha confianza, un gol que nos acerca a meternos entre los cuatro mejores. Cuando, bueno, se va a venir una variante en el equipo uruguayo, se va Anderson Duarte, pero Uruguay se pone 2 a 0 arriba. El 7 va a dejar la cancha, se viene con el 20. Como decía Rodrigo, el único delantero que hay en el banco del suplente es Nicolás Siri.